Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Ana Rachel para los que no me conocen y el día de hoy les traigo un unboxing que no puedo. La verdad es que ya saben que a mí me encanta estrenar tenisitos y más cuando son ediciones especiales como estas que a continuación les voy a presentar. Pero ya, no voy a hablar más. Comenzamos con el video. Y antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y sobre todo ve a mi Instagram y también vele a dar mucho amor a mis fotitos que subo cosas muy padres también. Y empecemos con esto. Como ya vieron en el título del video, son unos Conver que los fui a comprar a la tienda de Reforma 222 que ahorita también más adelante les voy a poner el video donde estoy en la tienda y ando ahí como que escogiendo los tenis, les muestro las playeras, porque de hecho no nada más sacaron tenis, sino también sacaron playeras y sudaderas y están geniales. Dejen, saco el ticket que aquí viene en la bolsa y esta bolsita te la venden en 10 pesos. Como ya nos dan así bolsas de plástico, me dijeron, no, ya solo tenemos estas bolsitas a la vente, ya son reusables y no sé qué. Y yo dije, ay bueno, ya dámela. Como todos saben, el conejo más famoso de la historia que es Bugs Bunny, o sea, 80 años ya. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ay, esa frase me encantaba cuando la decía y cuando le da la mordida con zanahoria ahí era genial. Era así un, a la vez era un conejo muy malvado porque hacía sufrir como que a todos los que lo querían cazar y así. Y no, bueno, les hacía cada travesura, los que vieron la caricatura, ya saben cómo era ese conejo y era la onda literal. Vamos a abrir ya la cajita para que vean. Y bueno, vienen así ya con su papelito y todo el rollo. Vean nada más esta preciosura. Déjenlos saco y los acomodo bien para que los puedan ver a gusto. Y vamos a empezar con la caja que como pueden ver aquí dice 80 años Bugs Bunny. Si le damos la vuelta aquí dice Converse. Vean. De este otro lado trae la zanahoria y aquí vienen las tallas que yo soy 4MX o 7U. Aquí en la parte de abajo trae como, yo creo que es su huella o son como que, ustedes que ven que es, creo que es la huella. Warner Brothers que se alcanza a ver ahí como que el logo. Y pues bueno, eso es como tal la caja. Y vamos a pasar a lo importante que son los tenis. Vean nada más esto. Dejen quito la agujeta para que la puedan apreciar bien. Está padrísimo. Esto no es pintado. No sé si recuerdan que les hice un unboxing de los de Scooby-Doo y esto venía así como custom, como pues literal así pintado, pero esto no. No sé si se alcanza a ver ahí. Es como si fuera pues un estampado, pero la verdad es que es de buena calidad. No se ve así, miren, hasta le rascan. Y como que no, no es así como de que se va a levantar. Se ve muy, muy bien la calidad. De este otro lado, aquí está el conejito haciendo travesuras. Trae un cerrucho como pueden ver. Anda queriendo romper el tenis. Les digo que es un travieso ese malvado. Y aquí en la lengüeta, vean, está genial. Dice, bueno, 80, de que es el 80 aniversario. Pox Bonny, el conejo aquí con la zanahoria. Y de este otro lado dice, what's up, dog? Que supongo que es algo así como que de nuevo viejo, que aquí lo tradujeron así, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que el inglés no se me da tanto y no quiero meterme como que en esos temas porque no me interesa. Estamos hablando de los tenis y están geniales. Además, afuera, que es lo que digamos que sale de lo que más luce del tenis, está esta parte que es igual. Es el conejo con la zanahoria, pero por dentro no es igual. Vean, de un lado trae el cerrucho y de este otro lado trae unas tijeras. O sea, él a fuerzas quiere romper ahí el logo de Converse All Star. Por dentro, en la parte de la plantilla, no sé si se alcanzan a ver que ahí viene el conejo. Bueno, trae ahí, como pueden ver, una etiqueta del código de barras. El precio que costaron $1,399. Del otro lado, en la plantilla dice Converse. Obviamente le tengo que quitar esa etiquetita cuando ya me los vaya a poner y todo. Pero aquí también tengo el ticket por si quieren ver bien el precio. Fíjense, veo, sí, se alcanza a ver ahí. Esperemos que sí. Ahí está, $1,398.90. Bueno, ya, $1,400 se podría decir. Y me cobraron $1,409 porque, como les dije, $10 la bolsita que te la venden. Pero bueno, la verdad es que como es reusable, ya la agarré ahí para mi mandado. Como les dije, sacaron en varios colores. Los que no vi en la tienda, que ahorita les voy a poner el video de cuando ando ahí de Metiche en la tienda también. Y me los mío y todo el rollo. Los que no vi fueron los grises, que era como de una tela como de microfibra. Hacía como alusión que era como el pelito del conejo, pero no. La tela, la verdad, era como toallita, como microfibra, no era así como tal peluche. A mí, les estoy sincera, ese modelo no me gustó como que ese material como de microfibra. Y luego el conejo lo traía más pequeñito. Ay, no sé, a mí no me gustó. Yo en cuanto vi estos negros, dije, esos son para mí. Y por eso me los fui a comprar enseguida, para que antes de que se acaben, yo los pudiera tener. Porque algo muy importante es que cuando son colaboraciones, como en este caso que es de los 80 años, de Vox Money y así. Y cuando se acaban, pues ya, o sea, no los puedes encontrar otra vez en la tienda. Ya no son resultibles, como lo que pasó con los de los Simpsons, los de Scooby-Doo. Ya no los encuentras, entonces, por eso cuando vean esas colaboraciones, vayan y cómpralos. O no sé, ya sea en la tienda o por internet. Porque ya después es muy difícil que los puedan encontrar. Y ya luego solo con los revendedores. Y pues bueno, ya tienen que pagar un poquito más. Y estos son para la colección que estoy haciendo. Ya va creciendo mi colección, babies. Un día de esto les voy a enseñar porque ya tengo más tenis. Eso me emociona. Y bueno, ya los dejo con el videíto para que vean cuando andaba ahí de metiche en la tienda y me los medí y todo. Y bueno, este es el stand donde tienen como toda la mercancía de Bob Bunny. Ya saben, 80 años, ya cumplió el conejito. Y la verdad es que están geniales. Vean, hay de todas las tallas. Bueno, yo me voy a llevar estos, como ya pudieron ver. Ni saben que mi número es 4. Pero tienen para pequeñitos y así. También tienen para caballero. Vean esto. Estoy en la tienda de Reforma 2.22. Es Converse Reforma 2.22. Espero que vengan y los visiten. Los atienden súper bien los chicos aquí. Entonces, bueno, también pueden venir aquí por sus playeritas. Vean esta. La verdad es que está muy chida también la colección. Ya saben que normalmente la verdad es que no me compraron Converse, como ya se los había dicho. Pero desde que compré los de Scooby-Doo, dije, ah, tengo que comprar también estos. Y bueno, vean estos otros. Y voy a desacomodarle aquí. Ya los chicos creo que me van a ver. Vean, esta también está padrísima. Me gusta también el color. Y vean. Ahí viene con sus tijeras. No sé si han visto el video de los anuncios que ponen. Estás genial. Y bueno, acabo de salir de la plaza. Y ya traigo aquí. Vean la cajita nada más. Hasta la cajita está bonita. Ya saben que a mí me gusta que traiga como que los detalles. Ahorita saben, babies. Ya que ando aquí en zona, bueno, cerca de zona rosa. Recuerdo que hay una casa de Toño y se me antojó un pozole. Así que vamos a ir a comer. Bueno, ya pudieron ver en el videíto cuando fui a comprarlos. La verdad, les mando un saludito a los chicos de Reforma 222 que fueron muy amables. Muchas gracias por dejarme grabar ahí y andar meticheando. Vayan a comprarlos que los van a tener muy bien. Y en conclusión con este videíto es que a mí me encantaron. La verdad, es de muy buena calidad el estampado. Los dibujos están geniales. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Déjenme en los comentarios a ustedes cuál les gustó más. ¿Qué color? El rojo, el blanco que les enseñé. ¿Saben? El blanco que trae los conejitos, el que les enseñé ahí, también está muy padre. Pero a mí no me gustan los que son choclos. Que así se llama ese diseño. Choclos son los que vienen como a esta parte que son los low, que se conocen. Estos son high. Y la verdad, no me gusta ese diseño. Por eso es que casi siempre en cuanto a Converse compro de botita otros diseños. Así, no sé, de otras marcas sí compro low. Pero no sé por qué en Converse no me terminan de gustar los que son choclos. Son más los que son de botita. Y pues bueno, a mí me encantaron. Déjenme ahí ustedes cuál se compraron. Y vayan temetiches a mi Instagram porque ahí subo las fotos. Obviamente les voy a subir unas buenas fotos presumiéndoles como se. Me ven con unos buenos shortsitos, unas faldas. No lo sé porque combinan con todo. Eso es lo padre de que son negros. Y ya, no voy a hablar más. Nos vemos la próxima. Bye.